Pero como presidente no, ya fue. No, pero bueno, yo no lo voy a jubilar, ¿viste? Él tiene todo derecho a ser candidato. Además, a mí me gustaría que sea candidato, así le gano bien. Me gustaría, porque le voy a ganar. Le voy a poner una paliza en las elecciones si es candidato. Además, a mí me gustaría que sea candidato, así le gano bien. Me gustaría, porque le voy a ganar. Me voy a poner una paliza en las elecciones si es candidato. Pero bueno, yo creo que él es un líder y tiene un rol indiscutible dentro de Juntos por el Cambio. Pero bueno, ya pasó el tiempo. Yo creo que tiene que dejarle espacio a otros referentes de su partido, del radicalismo de otros partidos, donde resolveremos, ¿no es cierto?, nuestras internas en las PASO. Ese yo creo que es el lugar que debiera tener y aportar desde su experiencia. Él, en ejercicio del gobierno, hay cosas que pudo hacer y otras que no. Y es así la gestión. A veces uno idealiza cosas y cuando llega las puede hacer. Yo puse en marcha una gran transformación en Jujuy, tomé decisiones.